como estamos viendo ahí en las imágenes se formó una tromba marina en el estado estadounidense de carolina del sur esto se debió a una tormenta que pasó por allí y bueno una tromba marina es un tornado que se forma en el agua pero qué es lo que pasó acá se encontró entre el límite entre el agua y la playa así que bueno para algunos puede ser un tornado porque se encontró en tierra pero para otros una tromba marina a mi modo de ver es una tromba marina porque se encuentra en ser muy cerca del mar las trombas marinas como como dijimos son tornados pero que están encima del mar o de algún río y por eso no causan muchos daños pero es que lo que pasó esta tromba marina se acercó mucho a las costas de carolina del sur y obviamente es como un tornado se llevó todo por por delante todo lo que encontró son brillas reposeras de árboles o sea todo lo que encuentra a su camino estos fenómenos están haciendo muy frecuentes en todo lo que tiene que ver con la costa del caribe y la costa estadounidense esto se debe al cambio climático al aumento de las temperaturas del mar y cada vez las tormentas son mucho más fuertes también la cantidad de huracanes y tormentas tropicales que hay es impresionante nunca pasó que en un año haya tantas tantos perdón tormentas tropicales y huracanes en cortos lapsos de tiempo es decir hay un huracán dos o tres días digamos con tiempo normal y otra vez vuelve o una tormenta tropical o un huracán así que bueno esto se está haciendo mucho más frecuente y también obviamente porque ahora las redes sociales y todos tenemos un celular para filmar antes capaz que no se mostraba mucho porque era imposible de filmar porque no se podía pero bueno también se debe a esto que ahora la gente ante un fenómeno meteorológico también filma estas cosas pero bueno como dije también se debe al cambio climático y al aumento de la temperatura del mar si les gustó el vídeo comenten suscríbanse ponganle me gusta y acuérdense de apoyar el periodismo de las redes sociales gracias a todos